¿Qué tal amigos? Saludos cordiales de parteloso.com, MKWeb Y saludo a mi amigo, saluda el patrocinador para que este programa saliera al aire Así que tuve que hacer un convenio con él, así que él me prestó para la tarjeta para poder tener internet Así que no queda más que decirle feliz día de San Valentín a todos Que no solamente lleven regalos, sino que a través del año hayan demostrado ese amor, ese aspecto Señores, a mí no me interesa que se lleven mal conmigo Pero la verdad es verdad, no me la sé toda, no soy el hombre perfecto Pero lo que sí uno tiene que demostrar es ser sincero No solamente señora, no se deje convencer con esas flores, esos peluches, esos peluches Nada de eso, si no hubo un amor sincero, mejor que ni le diga feliz día de San Valentín Porque no conocen de eso, saludos cordiales a todos los que siguen en MKWebColoso.com Y espero que les hayan gustado todas las poesías que a través de este canal sale Saludos cordiales, no me queda más nada que decirle saludos Rosas de colores, de la autoría de Ovidio Castillo Pérez Por Odalis Maite Sedeño Bonilla Rosas de colores, te quisiera yo comprar Si no he podido mami, no te vayas a enojar Sabes que te quiero, que te amo de verdad Y este amor sincero, es difícil de olvidar Agárrame la mano, vamos a caminar Todo lo que haremos, siempre lo recordarás Te corto una rosa, te corto un jazmín El perfume en su mañana, siempre lo vas a sentir Era la linda frase que usaba con esa mujer Era mi reina linda, que me enseñó a querer El día que se fue al cielo, a descansar Yo miraba hacia arriba, si me mandaba una señal Quedarán las lindas flores, las rosas y el jazmín Quedará el rico aroma, arrastrado hasta el fin